En el amor y la música no se ven, pero se siente y se disfruta como nada en la vida. Y hoy, escúchalo. En un vaso de cerveza mataré esta tristeza, así como tú mataste a mi pobre corazón. ¡Ey! ¡Sentimiento! ¡Y más sentimiento! ¡Proyecto Armonía! ¡Ronald Ruiz! ¡Que llore nuestro corazón! ¡Que cante nuestra voz! ¡Solo para ti! ¡Escúchalo! Yo quiero que tú me digas por qué me traicionaste. Sabía que yo te amaba y ni era eso que me importaba. Y ahora estoy simbiendo. Por ese cierto falso amor mi vida se va acabando, no te buscaré jamás. Y ahora estoy sufriendo, por ese tu falso amor Mi vida se va acabando, no te buscaré jamás En un vaso de cerveza mataré esta tristeza Así como tú mataste a mi pobre corazón En un vaso de cerveza mataré esta tristeza Así como tú mataste a mi pobre corazón Señor cantinero, dame una cajita que quiero tomar Por esa palestra sionera que se jugó con mis sentimientos Entre lo malo y lo bueno Solo queda luchar y seguir adelante Ay, la vida es así ¿Qué vamos a hacer? ¡Y lo cantamos! Yo quiero que tú me digas por qué me traicionaste Sabías que yo te amaba, ni eres aquí por tanto Y ahora estoy sufriendo, por ese tu falso amor Mi vida se va acabando, no te buscaré jamás Y ahora estoy sufriendo, por ese tu falso amor Mi vida se va acabando, no te buscaré jamás En un vaso de cerveza En un vaso de cerveza mataré esta tristeza Así como tú mataste a mi pobre corazón En un vaso de cerveza En un vaso de cerveza mataré esta tristeza Así como tú mataste a mi pobre corazón Este es el zapateo para que tú lo bailes Este es el zapateo para que tú lo doces Este es el zapateo para que tú lo bailes A mí no me das, a él si le das A mí no me das, a él si le das A mí no me das, a él si le das Chiquita bonita Así Bailando estás, gozando estás Bailando estás, gozando estás Y como zapatea Mis hermanos mineros De 15 de agosto Bolsa negra, ascensión doctoral 24 de septiembre Bailando, búselo Bailando, búselo Pero está más dinero Proyecto Armonía